¿Quién está escondido detrás del mueble? ¿Cómo dices? ¿De qué me hablas, Giovanni? Ya me oíste. A veces se te olvida que soy detective y que también soy investigador especial del ejército. No es que se me olvide, Giovanni. Es que tú sales con unas estupideces, que yo misma me sorprendo con unos celos enfermizos. Elisa, hay mucho vapor en la ducha, como si alguien acabara de salir y tu cabello está seco. Por Dios, Giovanni, te está volviendo loco, imaginándote cosas. Yo me puse una funda para bañarme. Ok. Yo soy un estúpido, entonces. ¿Sabes por qué yo sé que es un hombre? Porque la tapa del excusado está levantada y solo un hombre lo hace así. ¿Pero qué cosas dice? Simplemente porque la tapa del excusado estaba arriba, ya te imaginas que aquí había un hombre. ¿Por qué tú no piensas de que yo podía estar lavando el baño? Ah. Claramente es un hombre. Y hasta el perfume lo delata. Giovanni, tú me tienes alta con tus celos. Ese olor que tú dices, eso fue de un detergente nuevo que yo compré para lavar el baño. Ajá. Pero ese detergente, tú lo usaste también en nuestra habitación, en el jacuzzi, en el cuarto de servicio. Y parece inclusive que se cocinó bastante porque también me llevó a la cocina y me trajo hasta aquí. Y apunta a que está detrás del mueble. Giovanni, pero qué anticuado tú eres. Mínimo tú tienes superpoderes en la nariz, pero peor soy yo por casarme con un viejo como tú, que siempre están llenos de celos y pensando disparate. Como no está debajo de la cama, ni está tampoco dentro del almario, pues pienso que lo escondiste detrás del mueble cuando te diste cuenta que llegué con un día de anticipación. Así que, ¿a quién tienes escondido? Santo Dios, nada cambia. Sigues igual de loco. No me dirás, ¿quién es? ¿Quieres que empuje el mueble, Giovanni? Así los dos sabremos que eres un maldito psicóloga. Eso es lo que quieres, ¿eh? No. Gracias, porque ya me estabas poniendo nerviosa. El mueble se queda en el mismo lugar. Pero lo que voy a hacer es contar hasta tres. Y luego, voy a disparar al mueble. Oh Dios, te estás volviendo loco. Si quieres evitarlo, solo dime la verdad. Uno. Llama a tu loquero, Giovanni. Llámalo y dile que te estás volviendo loco. La verdad es algo hermoso, ¿no? Dos. ¿Cómo te atreves a entrar a esta casa y hacerme algo así? Tres. ¡No! Vecina, vecina. Hey, vecino. Supe que le instalaron el internet. Y necesito que usted me pase la clave, vecina. Ah, no hay problema, además es tu teléfono. Ay, gracias. Ay, qué bueno. Perfecto. Gracias, gracias, vecina, por pasarme esa clave. Que es que necesito activarme. Y usted sabe que usted puede contar conmigo para lo que sea. ¿Usted oye? Ah, está bien. Muchas gracias, vecina. Bueno, pues me voy de una vez, vecina, porque tengo que hacer un asunto. ¿Usted oye? Así que ya te sabe. Muchas gracias. Está bien. Bueno, ahora sí. Tumbé todas las naranjas para hacer mi juguito. Déjame ir donde el vecino. Como él tiene un congelador, a ver si me da un poquito de hielo. Déjame llevar esta cubetita. ¡Vecino! Ay, vecino, qué bueno que lo encontré. Yo estaba en su casa tocando, pero no salió nada. No, estaba aquí atendiendo un asunto. Y dígame, ¿qué puedo servirle, vecina? Ay, vecino, yo vine aquí donde usted, a ver si usted me da un poquito de hielo para hacer un jugo. Usted sabe que yo no tengo nevera. Anda, de hielo, vecina. Yo tengo hielo, sí, pero que a mi esposa no le gusta, ¿no? Que yo te dan del hielo. Así que hágase el esfuerzo, vecina, y cómprese un congelador. Porque imagínese, yo no tengo hielo para dar, ¿no, vecina? Bueno, pues está bien. Muchas gracias. Como yo vi que usted tenía uno, por eso vine de usted. Sí, sí, sí. Gracias. No, no hay de qué, no hay de qué. Ok. Vaya, vaya. Mira, ahí está ahora. Oh, que le dé mi hielo. Que compre un congelador. Y así como también me sacrifique yo y lo hice. Está pasada, ¿verdad? Anda, se me acabó la azúcar ahora. Y estoy haciendo el café. Déjame ir a la vecina a ver si me consigue un poco. ¡Vecina! ¡Vecina! Pero dígame, vecino. Hola, ¿cómo está usted, vecina? ¿Y qué es lo que le pasa? ¿Cuál es la escala? Mire, no, que vine a buscar un poco de azúcar para terminar de hacer un café. Ahí, que se me acabó. Está bien, venga. Yo se la doy. Pero espérenme aquí. Está bien, está bien. Gracias. ¡Vecina! ¡Vecina! ¡Venga, vecino, para acá, venga! ¡Ay, qué bueno, vecina! Usted se estaba tardando demasiado, vecina. Y estoy corriendo el riesgo de que se me queme el café allí. Mire su poco de azúcar aquí para que endulce su café. Y no le he hecho como muy poco, vecina. Pero está bien. Yo creo que con esta yo resuelvo. Pues eche un poquito más. No hay problema. Sí, sí, sí. Otro poco, otro poco. Ya, está bien. Ahí está bien. Pues nada, vecina. Muchas gracias. ¿Usted oye? Está bien. Sí. El vecino cree que a mí se me ha olvidado que me negó un poquito de hielo. Pero nada. Hay que ser buena persona. No todo el mundo es igual. ¡Vecino, vecino! ¿Eh? Dígame. Qué bueno que lo veo, vecino. Ajá. ¿Y por qué? Yo estaba buscando un motor. A ver si me llevaba. Y no hay yo a nadie. ¿Para dónde usted va? Yo voy para el pueblo. Ay, mire, para allá mismo yo voy. A ver si usted me da una bolita hasta allá. Ah, eso no se va a poder, no, vecina. Porque mi esposa me dice que no monte persona atrás. Porque entonces después se daña la pasola y usted no me va a ayudar a arreglarla. Está bien, lo entiendo, vecino. Pero acuérdese que ya van dos favores que usted me niega a mí, ¿eh? Ajá. Ah, está bien. Así que vaya con Dios por ahí. Ok. Oh, y qué secreta. Oh, ella no ayuda a uno ni siquiera para la gasolina y quiere que yo la esté montando en mí para sola. No, se equivocó. Que vaya a pie. Guau. Subí y bajé a pie del pueblo. Gracias al vecino. Este mal agradecido. Porque ya le ha hecho dos favores y él no ha podido hacerme uno a mí. Pero ya yo estoy cansada de ser tan buena gente con él. Ahora mismo que ya llegué a la casa, voy a cambiar la clave del internet. Claro que sí. Ya él a mí no me va a tomar más de... Está bien ser buena gente. Ahí está. Ahora vamos a ver con qué va a saltar el vecino. Qué extraño. El internet no me entra. Y he tratado de... De entrada, todo y nada. ¿Será que la vecina cambió la contraseña? Déjame irla y averiguar eso. Vecina. Vecina. Dígame vecino, ¿cuál es su bulla? ¿Qué es lo que quiere ahora usted? Ay vecina. Estaba navegando en Facebook, viendo unos videitos ahí y de repente se le fue... Ay vecina. Ah sí, fue que yo cambié la clave porque a mí nadie me da para yo pagar el internet. Ah pues mire, es una buena medida. Sí, hay que cambiarla esporádicamente porque hay mucha gente que le gusta conectarse sin permiso. Y entonces, ¿qué usted quiere? Nada, que me la dé otra vez vecina para yo activarme. Vecino, a usted se le olvida que yo le pedí dos favores. Que me diera un poquito de hielo y me lo negó. Y le dije que me llevara al pueblo, me encaminara y me dijo que no. ¿Eh? ¿Usted cree que uno está como para perder el tiempo? No hombre vecino. ¿Usted hace muy malo conmigo y yo de buena gente con usted? No, pero vecino, olvide eso. Usted es injusto que usted ahora no me quiera pasar esa clave. No se llene de rencor. Mira vecino, lo que usted tiene que hacer es irse para su casa. Porque yo no voy a malgastar tiempo hablando con usted. Tengo demasiadas cosas que se detrás. Y de mi parte no va a tener la clave. Así que ya usted sabe, tenga buen día. ¿Será que la vecina tiene razón? Házmelo saber en los comentarios. Dale like y compártelo.